Yo no entiendo por qué tenemos que rendirle pleitesía a la tal bella. A mí me parece una mujer espectacular. Ay, por favor, puro maquillaje. Es que no entiendo por qué a todos se le van los ojos detrás de esa tipa. Bueno, bueno, ya basta de absurdos. Mejor voy a subir a avisarle que vamos a cenar. Ay, los policías, ¿y ahora qué quieren? Buenas noches. Buenas noches. Venimos a interrogar a la señorita Ariadna Villanueva. Su novio está detenido por traficar con mercancía robada. No, yo no estaba plasmiendo nada. ¿Qué pasa? Que me siento mal, Nereida. Pues aquí no hay tiempo para sentirse mal. Además, tú eres una cachifa, mi amor, no una princesa para que te estén dando... Ay, yelleras. Ay, ni que no tuviera que tener sangre azul para poder enfermarse. Pues para tu información, muérete que sí. Porque si tú te enfermas, yo te descuento el día. Quiere decir que vas a cobrar menos de lo que cobras. Salario mínimo. Ay, Nereida, de verdad me siento mal. Si quieres es bueno, me quitas el día, no me importa. Mira, 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 mira. Esta noche viene visita y hay una cena especial. Y por favor, mira, no me saques de quicio porque es que te voto, sí te voto. Así que ponte a picar las verduras porque es que no me gusta pelear con la servidumbre, me molesta. Idiota. ¿Qué es lo que se crea un Instituto 3? Estúpida, ojalá las botes. Así te quería encontrar, solita. Esta noche vas a ser mía, muchachita. Mía. Si el delincuente es Román Fonseca, interróguenlo a él. No voy a permitir que a mi hija la traten como si fuera una criminal. Su hija no es ninguna criminal, señora Villanueva. Ahora, solamente queremos hacerle algunas preguntas por ser novia del presunto indiciado. Eso es mentira. Lo que pasa es que la policía lo tiene agarrado con él. Mi novio no es ningún ladrón. Ustedes hablan de Román como si fuera un delincuente convicto y confeso. ¿Lograron comprobarle algo? No, 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 pero estamos averiguando. Le incautamos una mercancía la cual no podía aclarar su procedencia. Ari, ven acá. Ari, yo creo que tú deberías colaborar con Franklin y así salirte de este lío, chica. Tú estás loca. Yo no pienso traicionar a Román. ¿Y quién te dice que él no lo hace contigo? Lo que no entiendo es por qué le das la razón al policía ese si antes te caiga tan mal. Ustedes no tienen ningún derecho de manchar la reputación de Román. Bueno, si estás tan segura de él, ¿verdad? ¿Por qué no nos ayuda a aclarar su inocencia, pues? ¡Ay, suéltame, desgraciado! No te vas a librar de mí tan fácilmente. ¡Ay, primero me vas a tener que matar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eres un monstruo! ¡Suéltame! Ahora no te vas a escapar. ¡Ay, déjame en paz, además! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hice? ¡Ay, ¿por qué me obligaste? ¿Abracé tu muerte en el hospital o te vas a desangrar? Yo no te obligué a nada. Tú me atacaste porque te dio la gana, pero este me lo vas a pagar en carita. ¡Ay, es que tú ni muriéndote me dejas en paz! ¡Yo no quise, de verdad, te lo juro! ¡Ayúdenme, auxilio! ¡Ay, Nego, ¿qué te pasó? ¡Se fue la maldita esta! Yo iba a agarrar unas cosas de la cocina y ella tomó el cuchillo y me atacó. ¡No, esto es mentira, esto es mentira! Todo fue culpa de él y él empezó. ¡Asesina! ¡Lo verdad es que es mentira! ¿Pero qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¡Ay, yo no tuve la culpa! Yo estaba cocinando aquí tranquilamente y lo que trataba de usar de mí. ¡Eres una mentirosa! Termina de meter presa a esta marginal y la sacas de aquí ya. Yo sabía que algo así iba a pasar en cualquier momento. Es que no se puede esperar menos de una ventusa como esta. Cuando yo entré todavía lo estaba atacando. Si no me sucedió por mí, Roque estaría muerto en este momento. Yo creo que Ninfa sea capaz de algo así, sin un motivo. ¿Pero cuál es el escándalo que tienen aquí? ¿Ninfa? ¿Qué es esto? ¿Roque? Yo no tuve la culpa, te lo juro, lo juro. Me siento mucho, Ninfa, pero eso lo vas a decir en una comisaría. Te tengo que llevar presa por intentos de homicidio. ¿Por qué tenías que hacer esto, Ninfa? ¡Para que yo no puedo soportar que ningún hombre me obligue a hacer algo que yo no quiero! ¡Eres gracioso! Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Parece que los que puso Villanueva tuvieron una desaveniencia, ¿no? Curruñi, ¿y esa maleta? No me digas que te vas a ir de la casa. Alguien me tiene que dar una explicación. ¿Qué significa esto, Chiquiquirá? Que tu hijo no me respeta. Que no me da mi puesto. ¡Y estoy harta! ¡Estoy cansada, Juan Ángel! ¡Me voy! ¡Me voy, Orestes Villanueva! ¡Chiqui Lorenz se cansó! ¡Puedes hacer lo que te dé la gana! ¡Permiso! Un momento, chiquiquirá. Tú no vas para ninguna parte sin escucharme antes. ¡Ya va! Fuiste tú, ¿verdad? Tú tienes que ver con esto, ¿no? Fue Valentina, ¿no? Ella te mandó para hacernos la vida imposible. Para destruirle la vida a mi hijo. Olimpia, por favor, cuidado con lo que dices. Recuerda que Bella es mi invitada. Si hay un problema en ese matrimonio, ya existía antes que yo llegara a esta casa. Ay, por favor, no disimules. Mi nuera te acaba de acusar delante de todos. No es la primera vez que la señora Villanueva Lorenz arma un berrinche como este. ¿Usted no se mete en esto? Franklin, ¿qué haces tú aquí? Una investigación bella, pero por lo visto en esta casa siempre pasan cosas desagradables. No se la lleve, inspector. Aquiles, no te metas en esto. Tú no te das cuenta que esta sirvienta es una asesina. ¡No la llames así, Olimpia! Ay, yo solo quería defender. No me lleve presa. Lo siento mucho, Nip. Hubo un hecho de sangre y tengo que llevarte detenida a la comisaría. No, 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 a Nipa no. Nipa sería incapaz de hacerle daño a nadie. Ella no. Que yo sepa, ustedes dos no se conocen. ¿Por qué la defiendes tanto? Bueno, porque... Porque Valentina me habló muy bien de ella. Me dijo que ella era la única que la trataba como gente mientras vivía en esta casa. Eso es verdad. La cachifa metiche esta se la pasaban con pinchada con la gorda. Ella tiene muchos años trabajando con nosotros. Es un poco alocada, pero es una buena muchacha. El caso es que atentó contra la vida de Roque. Así que espero que este policía de pacotilla haga su trabajo y se la lleve presa. Ay, no, por favor, al cárcel, no. Por tu mamá, ahí está santa. Se lo suplica, no me cierres. No llores, Nipa, mira, no llores. Mira, todo esto se va a aclarar. Esto no va a pasar de ser un mal rato, ¿viste? Ya vas a ver. Ay, por favor, Aquiles, ya. Déjale limpiarme los mocos a esta sirvienta, muerta de hambre. Lo siento mucho, Nipa, pero tengo que llevarte detenida. No, 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 no. Vamos. Lo siento mucho, señor Juan Ángel, pero yo no me puedo quedar aquí a cenar con usted después que acabo de presenciar esta injusticia. Permiso. Esta herida es más bulla que la cabulla. Pero no viste el sangrero que boté, Nereida. Voy a encargar de que esa muchacha salga decrépita de la cárcel. ¿Y quién sabe qué estarías haciendo tú con la pisapacito de ninfa? Deja de estar inventando, Nereida, que el Kike que salió perdiendo fui yo. Quiero saber qué es lo que le vas a decir a la policía, Roque. Puedes estar seguro que se va a pasar mucho tiempo en la cárcel. Sí. El otro día te llenaste la boca diciendo que ninfa era amante tuya. Entonces, Roque, ¿por qué ella te metió una apuñalada? ¿Qué fue lo que le hiciste, basura? Estás celosa de mí, eso es todo. Mira, eso no es verdad. Si fuera por ustedes dos, ninfa se pudre en la cárcel. Así ya sea inocente. Tan inocente no es, eso te lo puedo asegurar. Sí, mentiroso, infeliz. ¡Ay, Roque! ¡Kinny! ¡Ay, ay! ¡Kinny! ¡Suéltalo! ¡No dejes que esté herido! ¿Qué fue lo que le hiciste a ninfa? ¡Anda, cobarde! ¿Qué fue lo que le hiciste? Tú no sabes nada de cosas de hombres. Por lo menos sé que tú eres un sucio. Por última vez, Roque, ¿qué fue lo que le hiciste a ninfa? Yo nada. A esa mojigata lo que le hace falta es macho. ¡Ay! ¡Cuidado, Roque! ¡Se pierde una cosa, Roque! Si tú acusas a ninfa, yo le cuento a la policía que tú tienes un arma escondido en tu cuarto. ¡Tú escoges, maldito! A ver, ninfa, cuéntame qué fue exactamente lo que pasó. Bueno, ese baboso empezó a manosearme. Y entonces yo creí que amenazándolo con el cuchillo me iba a dejar en paz. Pero no. Entonces él se puso por hacer ya conmigo para quitarmelo. Y bueno, una de esas salió herido. ¿Ves? Está clarísimo que lo que ninfa hizo fue defenderse, Franklin. Sí, pero eso hay que probarlo, ella. Fácilmente Roque puede negar esa versión. Es la palabra de él contra la de ella. Ay, con la rabia que me tiene. Ese muérgalo nunca va a reconocer que yo digo la verdad. Calma, que ninfa. Franklin, ¿tú me puedes dejar un bonitico a solas con él? Por favor. Muchas gracias. Ay, cuando mi mamaita se entera. Ay, se va a morir del disgusto. Tranquila, ninfa, mira. Escúchame bien lo que te voy a decir. Así yo tenga que mover cielo y tierra, yo te prometo que te voy a sacar de aquí, ¿oíste? Yo no te voy a dejar sola. ¿Y usted por qué me quiere ayudar? No hable, pues. ¿Por qué usted se preocupa por mí? Ya te lo dije, porque yo creo que tú eres una buena persona que está pasando por un mal momento. En casa la bella nueva dijo que era por Valentina y ese cuento yo no me lo traqué tanto. Es la verdad, ninfa. Valentina te quiere mucho y, bueno, ella me contó que ustedes se convirtieron en grandes amigas, que eran como cómplices. Ay, nadie quiere a nadie porque otra persona se lo diga. ¿No será más bien que usted una de esas mujeres que le gustan las otras mujeres? Porque si es así, está con él pa' otro lado. Claro que no, ninfa, no seas loca. Bueno, últimamente, usted puede ser muy pana de la gorda, pero mía no es. La amistad es algo sagrado que se da con el tiempo, no es así de un día pa' otro. Ok, está bien, será como tú digas, pero por lo menos déjame ayudarte a salir de este problema. Ah, no, gracias, pero no. Mi mamadita me enseñó a no aceptar nada de gente desconocida. Y... ¿Y si yo te dijera que yo no soy tan desconocida? ¿Y si yo te contara que tú me conoces a mí mejor que nadie, ninfa? Ah, pues, ¿cómo es eso de que yo la conozco mejor que nadie segunda vez que la veo en mi vida? Yo lo que creo es que usted es tremendo chiflado, ¿oyó? Está bien, ninfa, yo... Yo delante de ti me puedo quitar la máscara, yo a ti sí te puedo decir la verdad. ¿Por la máscara? ¿De qué verdad me está hablando? Ninfa, todo el cariño que yo te tengo, no nació de golpe ni porque otra persona me haya hablado de ti. Ese cariño te lo ganaste tú solita. Ay, yo no entiendo por qué me estás diciendo esas cosas. Ninfa, yo... Ninfa, yo cambié mucho. Esto que tú ves aquí es... Es lo que quedó después de vivir en la casa Villanueva. Chica, no me conoces, soy yo. Valentina. No, no puede ser. ¿De verdad eres tú? Sí, ninfa, soy yo. Soy Valentina, soy tu amiga Valentina. Ay, mi mamita. Ay, es que francamente esto se fue bien mal en la Europa porque debiste haber pasado la hambre hereje. Mírate, estás en los huesos, casi, casi desnutrida. ¿Por qué adelgazaste tanto? Bueno, eso es una historia muy larga, yo te la cuento otro día. Ay, es que si tú no me pelas los ojos y me dices que eres tú, yo jamás de lo jamás se me iba a dar cuenta. Ninfa, solamente tú y mi amiga Beatriz saben la verdad. Nadie más se puede enterar. Tranquila, yo soy una tumba. Pero, ¿por qué te hiciste pasar por otra persona? Para hacer justicia. Porque yo le quiero cobrar a Orestes y a Olimpia por todo el daño que le hicieron a mi familia. Ay, ¿y Orestes por qué? Si él no ha hecho más que morirse de amor por ti. ¿Cómo? Bueno, se acabó la conversación, señoritas. Ninfa, vas a tener que pasar la noche en una celda. Ay, no. ¿Por qué, Franklin? Si Ninfa no tiene antecedentes penales, ¿por qué te la vas a llevar a una celda? Mira, bella, si por mí fuera, yo la dejaría aquí en mi oficina. Pero tengo que cumplir con el reglamento. Ay, no me encierres. Yo nunca he ido presa. Tengo mucho miedo. Tranquila, Ninfa, tranquila. Que mi promesa está en pie. Yo voy a hacer hasta lo imposible. Pero yo te saco de aquí, te lo juro, amiga. Vamos, por favor. No lo hagamos difícil, ¿ah? Vamos, Ninfa. Silinus. Dígame, comisario. Llévate a esta señorita a la celda, por favor. Buenos días. Buenos días, señorita. Papá, quería pedirte que hablaras con tus abogados. Ellos tienen que hacer algo para sacar a Ninfa de la cárcel. ¿Cómo es la cosa? Pues esa sirvienta está en el lugar que le corresponde. Casi mata al pobre Roque a cuchillazos, chico. No, señora. Ninfa lo único que hizo fue defender su honra. Pero qué falta de respeto es esta. Elena, ¿cómo te atreves a contradecirme? Yo se lo dije, señora. Que doña Elena estaba muy alzada. Yo que usted la votaría de inmediato. Cállese la boca, Nereida. Y búsqueme a Roque. Dígale que quiero hablar con él. Es que yo estoy seguro que Roque tiene la culpa. Ninfa es una muchacha decente. Mira, Aquiles. Me vas explicando ya qué es lo que te pasa a ti con esa sirvienta. ¿Por qué la defiendes tanto? Con permiso. Señor Juan Ángel, usted me mandó a buscar. Así es, Roque. Quiero que me digas qué fue lo que te pasó con Ninfa. Y quiero la verdad. Hola, Ninfa. Hola. Te traje unos pastelitos al lado y un juguito para que desayunas. Ay, te lo agradezco. Que tenía un filo en el estómago que ni te cuento. ¿Cómo pasaste la noche, Ninfa? ¿Cómo crees? Malísimo. No pude pegarle los ojos. Que te sintió horrible. Y ha sido un frío de muerte. Ay, Dios mío. Es que yo todavía no puedo creer que estoy presa. Tranquila, Ninfa. Tranquila. Tú vas a ver que pronto vas a salir de aquí. Sabes que hablé con el señor Juan Ángel y me dijo que él abogará por ti. Ay, Dios te oiga. Bueno, Orestes también me dijo que me iba a ayudar a salir. No confíes mucho en las promesas de ese tipo. Orestes Villanueva no tiene palabra, Ninfa. Y ni se la dejo sola. Sí. Franklin, tienes razón, Ninfa. Orestes es un falso. Es un embustero. No creas en lo que él te dice. Ay, a mí no me parece. De verdad. Abre los ojos, Ninfa. Mira, él detrás de esa carita de simpático. Lo que es, es un monstruo. Orestes trató de matarme. ¿Cómo es la cosa? No, no puedo creerte. De verdad. Él estaba envenenando los chocolates que me regalaba. Orestes quería matarme para quedarse con mi parte de la herencia Villanueva. Por supuesto que no. Yo nunca intenté propasarme con Ninfa. Yo siempre he respetado a esa muchacha. ¡Mentira! Tú te la pasabas acosando a Ninfa. Bueno, Aquiles, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre creerle más a esa percusia que a Roque? A ti se te olvida que él es como de la familia, chico. Este desgraciado no significa nada para mí. Ay, mami, ponte las pilas. Mira que a Aquiles como que le gusta la cachifita. ¿Y si así fuera qué? Yo no le veo nada difícil enamorarse de una persona como Ninfa. Primero muerta, ¿me oíste? A ti no se te ocurra poner tus hojas en el perraje. Por favor, ya dejen de discutir. Roque, termina de decir qué fue lo que te pasó con Ninfa. ¿Por qué te hirió? Todo fue un accidente, señor. Ninfa y yo discutíamos sobre un oficio que Nereida le había mandado hacer. Ella estaba cortando cosas con un cuchillo, tropezamos y me cortó sin querer. Eso fue todo. Esa muchachita estaba como loca últimamente, señor. Lo que pasa es que ella me tiene envidia porque como yo ahora soy ama de llaves y ella se quedó limpiando pisos, por ahí empezó todo. Por supuesto, por supuesto. Pero tienes que ponerle más mano dura al servicio, Nereida, porque todas están muy alzadas. Un día de estos nos montan la pata encima. Bueno, no hay más nada que decir. Roque, te vienes conmigo a la comisaría. Quiero que retires los cargos en contra de Ninfa. Quiero a esa muchacha hoy mismo aquí en la casa. De verdad, manita. Ese bojote de chocolate que tú te estabas zampando estaban envenenados. Por eso me daban esos mareos tan raros, porque eso era efecto del veneno. Ay, pero gracias a Dios que los médicos de España pudieron conseguir que es lo que te estaban matando y te pudieron salvar. Sí, pero me sometieron a un régimen súper estricto. Tuve que hacer tremenda dieta, tomar cualquier cantidad de medicamentos y además hacer muchísimo ejercicio para poder limpiar mi organismo. Ah, claro. Ahora caigo. Por eso es que pasaste de gorda a esquelética. Oye, pero ese veneno era bien fuerte, ¿ah? Oriste estaba decidido a acabar conmigo. A él lo único que le importaba de mí era mi dinero. Yo nunca le importé. Ay, yo no puedo creer eso de Oriste. Él sufrió muchísimo cuando tú te fuiste. Sin despedirte. Él andaba con un arma en pena. Ay, chica, le estaba fingiendo. Lo hacía para que todo el mundo creyera que él estaba enamoradísimo de mí. Ay, ¿qué va a ganar con eso? Para mí que tú estás pelada. Y que los que te querían matar eran otros. ¿Otros? ¿A quién te refieres? Bueno, a la Macubre, el de Olimpi y su sirviente. Yo un día las escuché diciendo que te querían desaparecer.